Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevó el Espíritu a Jesús al desierto para que allí le tentase el diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo, Escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad y pusole sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomará en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si prosternándote me adorares. Dijo el entonces Jesús, vete de aquí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, he aquí que se acercaron los ángeles y le sirvieron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando un bebé nace, el bebecito, la bebecita, como la mamá lo mira, lo cuida, día y noche, mamá mirándose al bebecito, mirando. Qué bueno, es normal, qué bueno. No le pierde los ojos encima de la mamá. Tan delicado el bebecito. Pero hay alguien que mira más a ese bebé que la misma mamá. No deja de mirarlo 24 horas. La mamá se tiene que dormir y quizás se turno con el papá para mirar cuando llora. Pero hay alguien que no duerme y está viendo al bebé, a la bebé, día y noche, día y noche, día y noche. Así que nació continuamente el tentador, el demonio. Anda, aunque no lo vean, está alrededor de la cuna dando vueltas, olfateando, viendo cómo es ese bebé, la bebecita. ¿Cuáles son sus hijos? Y no la va a soltar de la tentación hasta que se muera. Ni un instante, va a estar siempre listo. Es el tentador. Ese bebé comienza el combate cuando llega el uso de razón. Ahí comienza el combate. Y termina hasta que expira la persona. Es bueno pensar esto, para no descuidarse. Está al acecho el tentador. Por eso Cristo quiso entonces él también ser tentado, para que no nos desesperemos. El Hijo de Dios, Dios y Hombre Verdadero, fue también tentado por el demonio. Y él quiso así, que fuese así. Para que mis hijos, mis hijas, también se preparen para la lucha. Porque va a ser una lucha, es a muerte, lucha a muerte. Es un combate, ya lo hemos dicho antes. Y el que pierda, todos están en lucha. El que pierda ese combate, se condena. Por eso, una guerra a muerte. Más que el coliseo, cuando soltaban a los leones y a pelear, no sé, los gladiadores con un enemigo. Combate a muerte, morían. Esto es peor que eso. Este mundo. Están sueltos las tentaciones, los demonios, el mundo, la carne. Y estamos en combate continuo, día y noche, día y noche. El premio es cielo, el castigo, el infierno. Entonces, por eso, no nos normamos, vigilancia. Entonces, hizo Cristo ser, entonces, tentado. Y por eso fue llevado al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Llevó a Dios, a Cristo, al desierto para ser tentado. Pero antes de la tentación, Cristo se preparó 40 días y 40 noches. Con el ayuno, para dominar la carne. Él tenía también carne, tenía hambre, tenía sed. Entonces, él sabía lo que es eso, tener hambre. El pan, que se le antojaba un pan. O más comida, pero 40 días así, sin comer. Y cuando ya pasaron los 40 días y 40 noches, llegó el tentador. Ahí sí, llegó. Y están las tres tentaciones muy conocidas, recordémoslas, porque eso también nos tienta a nosotros de la misma manera, aunque disfrazado. Pero tiene sus mismas tácticas, el tentador. ¿Cuál fue la primera tentación? Como tenía hambre, y sabe que tiene hambre, el demonio se acerca y le dice. Pues, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. O sea, use su poder, que lo use, para que coma. Una tentación que se dirige a la carne, a la debilidad de la carne. Tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Entonces, él quiere que use su poder, para hacer ese milagro. ¿Y cómo lo venció Cristo esa tentación? Sí, tengo hambre. Pero que dice, no sólo de pan vive el hombre. No solamente para comer las cosas de este mundo. Hay cosas más elevadas que esas. Vivimos de la palabra de Dios. Vivimos de nuestra fe. Eso es nuestro alimento. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, se eleva por encima de un pan, de una comida. El alimento, ese es nuestro alimento del alma. Las cosas de Dios. Así, vence la primera tentación. Eso nos va a ayudar a nosotros también a vencer. ¿Cuántas veces también nuestra carne tiene hambre? ¿Tenemos sed? ¿Queremos descansar? ¿Queremos la pereza? Es mucho más arriba nuestros ideales. Nuestro fin es Dios mismo. No es un placer, no es un descanso, no es un honor, no es una riqueza. Es Dios mismo. Estamos hechos para Dios. Nada nos va a satisfacer sino solamente Dios mismo. Entonces, pensar eso, no solo de pan, vivirlo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios nuestra fe. El cielo prometido. Ese es como una primera arma para vencer. Cuando el mundo nos quiere atrapar con este mundo, con la carne, con los placeres sensuales, pensemos eso. Estoy hecho para cosas mayores y vencer esa tentación, como lo hizo Cristo. Segunda tentación, ¿cómo fue? Le dice el demonio, lo lleva a la parte más arriba del templo, que se aviente, aviéntate a ver. Al cabo está escrito en la Biblia que cuando te avientes van a llegar los ángeles y te van a agarrar para que no te despeñes, no te mueras. A ver, a ver, lánzate, lánzate. Entonces, ¿cómo lo vence Cristo en la tentación? Con estas palabras. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la forma de vencer, no tentarás a Dios. ¿Para qué pruebo a Dios que me lanzo y que, a ver, a ver si me pruebas, no voy a tentar a Dios? ¿Cuál enseñanza para nosotros esta segunda tentación? Nosotros muchas veces hacemos eso. Tentamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando nos exponemos a una ocasión de pecado. Voy a ir con tal persona, voy a salir con tal amigo, voy a usar ese aparato. Quizás Dios me va a librar, quizás no voy a caer, quizás yo voy a poder tener las fuerzas de no caer en pecado. Me acerco a la ocasión. Eso es tentar a Dios. Es lo que quería el demonio. Lánzate, lánzate, decía Cristo. Igual a ustedes, lánzate, ve, visita, llama, consulta, navega, navega, navega. O sea, no vas a caer, te vas a salvar Dios, te vas a desviar, no vas a ver eso. Y uno, ¿qué hace? Uno se lanza. Nos lanzamos a la ocasión de pecado y tentamos a nuestro Dios y nuestro Señor. Y porque lo tentamos, Dios no nos va a rescatar. Nos va a salvar de esa ocasión. Nos abandona y caemos en pecado grave, en pecado mortal, porque Dios así no nos ayuda. En el día a día, sí, cuando llega una ocasión, una tentación de repente, Dios nos da la gracia para vencerla. Porque nosotros no nos metimos en esa ocasión. Son cosas necesarias de la vida diaria. Dios nos ayuda, sí, promete su asistencia. Pero cuando mismo metes su nariz en una ocasión, es tentar a Dios. Y la mayoría vamos a caer. Entonces, aprendamos esta segunda tentación. No hay que tentar a nuestro Dios y Señor. Y la tercera tentación fue la más grande. El demonio le muestra a Cristo todos los reinos del mundo, las riquezas, los placeres, los honores. Y le dice, todo eso es mío y te lo voy a dar. Vea, mentiroso, es mío. Esto es de Dios, no es suyo. Es de Dios. Mentiroso. Te lo voy a dar, dice, si te postras ante mí y me adoras. Vea esa tentación del diablo, la más grande. Le pide mucho. Pide que Cristo, Dios, se arrodille ante Satanás. Vean qué atrevimiento. Que se arrodille. Y que lo adore. Dos cosas. Entonces, sí, le va a dar eso que no es suyo. Y que dice Cristo como para rechazarlo y vencerlo. Escrito está, al Señor, solo tu Señor adorará, si a Él solo servirá. Solamente a Dios hay que adorar, hay que servir. A nada más, a nadie más, solamente eso. Dicemos eso. ¿Por qué? Porque en la tercera tentación también muchos caen en esta tercera tentación. Cuando Dios, cuando el demonio les propone, el demonio les propone un placer, un pecado grave, es como un Dios, es un falso Dios. Y uno al pecar está prefiriendo a ese placer que a Dios mismo. Es como postrarse ante ese Dios, lujuria, Dios ira, Dios envidia, Dios lo que sea. Me postro ante Él y lo adoro porque lo preferí antes que a Dios. Y por eso uno cometió el pecado mortal. Me postré, lo preferí. Eso es casi todo pecado mortal, postrarse ante algo que no es Dios. Solo a tu Dios has de adorar, a Él solo servir. Pensemos eso. Tres, entonces, tentaciones. Vean la manera, entonces. La primera es a la carne. Elevar su alma a cosas más grandes que la carne, que los placeres, que la sensualidad. Segundo, no meterse en la ocasión de pecado, no tentar a Dios. Y tercero, veamos a quién adoramos en nuestra vida. ¿Qué buscamos en esta vida? Muchas veces cosas que no son Dios. Entonces, es la manera de vencer estas tres maneras que Dios venció. Y hagámoslo, pues. Vamos a estar tentados por todas partes, como hemos dicho al principio. El demonio no nos va a soltar, no nos va a soltar. Día y noche, día y noche, que estar alerta, siempre vigilando, vigilando, en oración. Cumpliendo el deber de Estado cada uno. Siempre estar atentos, porque el combate termina hasta la muerte. Así que, entonces, no se descuiden. Vamos a seguir hablando más cosas. Esta cuaresma sobre las tentaciones, sobre las armas para vencer las tentaciones. Ahora, simplemente fue esta explicación. Cuidarse, entonces, de estas tres tentaciones muy comunes del demonio. Para que puedan vencer y salvar sus almas. Que así sea, Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.